¿Qué te pareció hasta ahora? Es de verdad impresionante, nada como verlo en vivo y directo A ver, Omar, ¿subir hasta allá? Wow, tremendo salto, de verdad que sí Bellísimo, bellísimo Miguel, ¿qué te parece? Cuéntanos Sí, sí ¿Pero te gusta estar aquí? Sí, ¿te gusta estar ahí, Omar? Sí Y aquí hay una pestaña, ¿qué es? Ahí está hablando por ahí, en el agua y por ahí Hay un caído en el agua Se cayó en el agua por así murió ¿Y te gustó el recorrido del año?